El problema no fallar, el problema es olvidar El problema no es con ausencia, el problema es que te espero El problema no es problema, el problema es que me duele El problema no es con ausencia, el problema es que me duele El problema no es confundir Si no te entiendo, ¿cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no es que mientas, el problema es que te creo El problema no es cambiarte, el problema es que lo pierdo El problema no es que eres, que no nos sientas de vista El problema no es que me he El problema es que es conmigo El problema es que es conmigo